Si te pasó, si me mando a la solución Imana de un paseo, tuve tu poli se golpeó Si te mareo, con tu club y tu fire Y tu estilo ni los dedos A que ser como el de chay Que el disimayo es una creyente real Y esta mancada Si no te pasa, si no te pasa, si no te pasa De las palabras que te chata, si quieres te la próxima Te hicieras un hijo Y son el ritmo en el corrigo Esa es un hijo hijo que en la casa yo lo rijo Si te la dijo el hijo que en el rap serás mi hijo Entiendes que esta frase mi Dios Me la pedijo, distinto Para yo, tu no es fascisto Yo no existo y me trajo, me fascismo Méslico, soy de msico Yo en mi lo negocio, simplifico el flow De la rata y un fascisco, místico No caigo en que el conciencismo El sigue es un sigue estrella, aquí ya te lo explico Con léxico, léxico, con léxico Con léxico, léxico, un mérito con crítico La rama es del típico Que respira el estilo con estilo frenético Médico y el médico, llevo ya que el escéptico Médicos y sin médicos, anónimos Con léxico, léxico, léxico Médicos y sin médicos Médicos y sin médicos Vuelta a frases y el avance De corazón De corazón De corazón Y la puertas fue le transformé Oye la te hace, compro pase más y no hay chance Avance, si tú tienes trust, se pasa Lo que pase, llega el cáncer, la deja adentrar Si no, yo aguante El campeón, el campeón, la mancha te bajó El campeón, el campeón, el campeón, el campeón El campeón, el campeón, el campeón, el campeón, el campeón El campeón, el campeón, el campeón, el campeón, el campeón El campeón, el campeón, el campeón, el campeón Contigo, voy a su paso para no volverte loco Yo lo veo, esto es que tengo la vida, pero no lo toco Ya para la brana, ey, se me afroñó el roco No se hizo tú, no inventiste, po-po-po No se va a ir, se va a ir, no se va a ir, no se va a ir Y como lo ves tú, sé que este son Robert In my group, I'm only two, S&P, I'm a PC, I'm a PC Listo, llévate loco, papá, que entienda Distinta, we are family, son infames No está en la venta, completa Comparty, cómpiate un estilo propio Tenderte que yo estaría a tu silla Como un microbio, pozo Yo te toco la puerta del copo ¿Y quiénes sos? Los infames, un par de locos Del movimiento, lo que siento y lo que llevo adentro Yo siempre represento a los sanos que somos pocos Yo con esta sazón de mi abuela Y por terse un curioso me informe la nueva escuela El loco batalla siempre afilando la escuela Y el yo cocinando hipopato va a su clientela Yo por el apoyo, bendiciones y un abrazo De acá por criticar lo que me suena en RIP Tú, me entiendo en mi paso, tú Que no te hago ni caso, yo Pero la pregunta es que voy a hacer ¡S aquí! ¡S aquí! ¡S aquí, estoy!